para mí mire lo que agarró el sosito un temblado mire en ese cañito tan pequeñito panita mire uy maricá me lo acerque que no me lo acerque oh maricá que saco un peligro no me lo acerque más porque por la bota estoy mojado vea panitas santísima este animal lo puedo hasta matar a uno ahí se los dejo panitas mire aquí en Colombia lo llamamos temblado rojo